En la mañana los cursos de Play y los cursos de Prebásica realizaron un tendedero poético en los patios centrales del colegio. También todos los cursos han realizado lo que es la sala temática. Los cursos están visitando las salas temáticas con referente a los mitos y leyendas y se está evaluando por parte de los profesores. Pero sobre todo, más que la nota, lo importante es que todos han participado y nos sentimos orgullosos como departamento de lenguaje. Pensando que ya habían ganado, empiezan a celebrar, come y bailan durante todo un día. Al caer la noche, deciden dormir trasplácidamente. Pero el soldado Diego Sinón les abre el caballo a los soldados ocultos. Algunas salas temáticas, todas las salas son muy hermosas, pero algunas salas temáticas, por ejemplo, el segundo medio A que tiene la Odisea, el segundo medio B que tiene la Iliada, el primero medio B que tiene la captura de Cáncer Vero en el Hades, el primero medio A que tiene las manzanas de las Pérides. Los octavos son súper llamativos porque tienen mitos latinoamericanos y los cursos de séptimo tienen el laberinto de Creta y mitología griega, entre otros. Así que los invitamos a concurrir a todas las salas temáticas.